Damos inicio a nuestro espacio informativo de ITV Noticias, póngase cómodo y conozca los últimos hechos que han sucedido en nuestro país y el mundo. Iniciamos. ITV Noticias es presentado por Río Grande Food, sabor y calidad. Diputado Reinaldo Cardoza dice que no votará por magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Según la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, 60 diputados salientes no justificaron su patrimonio. Joven tenista recibió beca para estudiar por cuatro años en el extranjero. Esto y más le traemos en ITV Noticias. Lo invitamos a que en ese momento usted comparta nuestro espacio informativo de ITV Noticias, para que más salvadoreños en cualquier parte del mundo se puedan enterar de todo lo que está ocurriendo en El Salvador. Iniciamos. El diputado del partido demócrata cristiano Reinaldo Cardoza informó que se alejará del proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, debido a las recientes críticas que ha recibido por tener expedientes abiertos en probidad. No sería ético, y comparto por supuesto, que diputados que tengan procesos abiertos en probidad no pudieran emitir un voto, pues porque sería de alguna manera arbitrario. Lo que pasa es que tener expediente abierto no significa, y eso lo podemos tener los 84 diputados, expediente abierto. Es una investigación previa que se puede dar para cualquier diputado o cualquier funcionario público. Entonces quiere decir que no complica la votación de estas personas, porque no estarían favoreciendo a nadie en lo absoluto, sino que simple y sencillamente están dando su voto como diputados de la República. Después de varios cuestionamientos realizados por diferentes actores sociales en pedir alejar del proceso de selección de magistrados a todos aquellos diputados que tengan expedientes abiertos en probidad para no generar dudas entre los escogidos, el diputado del partido Concertación Nacional Reinaldo Cardoza atendió el llamado y anunció públicamente que se alejaría de este proceso para no seguir ocasionando más especulaciones. Mi persona se va a obtener de poder votar por estas personas a pesar de que yo no estoy enjuiciado como lo han querido hacer ver o que tenga yo la clase de imputado como lo han querido hacer ver hace más de tres años. Excelente, me parece muy bien, creo que es muestra de ética y espero que otros diputados retomen esta iniciativa. El parlamentario a finales de abril fue exonerado por la Sala de lo Civil por el delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, fue dos días antes que culminara el desempeño de los cinco magistrados salientes cuando la Sala de lo Constitucional admitió un amparo en este caso por petición de la Fiscalía General de la República. Yo me voy a abstener por transparencia, yo me voy a abstener porque soy una persona leal, soy una persona correcta. Aquí nosotros no hemos hecho ningún trato oscuro o querer andar viendo cómo me favorecen a mi persona en el tema personal mío. Mientras tanto, en el Palacio Legislativo aún no hay fecha ni hora para elegir a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil. Por el momento, tiempo definido no tenemos, sino que lo que estamos haciendo es presionando para que las cosas se den de la mejor manera y lo más inmediatamente posible, para que la Sala no esté acéfala. Realmente se está retrasando la justicia y cuando no hay un árbitro, cuando en el sistema de pesos y contrapesos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pues se controlan automáticamente, la Asamblea y el Ejecutivo pueden hacer lo que quieran sin que haya un control constitucional. Y sobre la candidatura del jefe de sección de Providad, que tantas críticas ha generado, el diputado no partidario manifestó que es necesario conocer cuáles fueron los méritos para que ahora figure entre los favoritos. No existe un criterio definido del por qué él está ahí, no puedo hacer alguna acusación en particular, pero sí deberían de las fracciones aclarar esta situación. Nosotros estamos trabajando con personas no compuestos que están ahorita en el Estado, sino que estamos trabajando con personas idóneas para su cargo. Entonces, pero sí al jefe de Providad, nosotros no lo tenemos en nuestra lista, de los 19 incluso que presentamos. Para la elección de los cinco funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, los candidatos necesitan alcanzar de la mayoría calificada, es decir, de 56 votos del Pleno Legislativo. Con imágenes de Francisco Granados, informo para ITV Noticias, Samuel Contreras. Ante el nombramiento oficial del ex edil capitalino Nayib Bukele como precandidato al partido Cambio Democrático y de resultar este electo en las votaciones internas del partido y posteriormente por la ciudadanía salvadoreña, el analista político Jorge Urbina argumenta que de ocurrir este acontecimiento, el Tribunal Supremo Electoral declarará inconstitucional la candidatura de Nayib Bukele. ¿Qué va a pasar si el tribunal no cancela Cambio Democrático y se queda y se inscriben allí como candidato y va a las elecciones y gana? Y posteriormente hay un recurso de inconstitucionalidad que llega a establecer que esa candidatura no fue constitucional. Nos crea una crisis y un irrespeto a la institucionalidad y como yo decía hace un momento, yo esperaba que solo mi generación o un par de generaciones más hubieran vivido eso que fue esa corrupción electoral y ese manoseo de las elecciones en el pasado y por lo tanto esta aspiración de que las elecciones legitiman el sistema político las estaríamos perdiendo y estaríamos retrocediendo. Por otra parte, al participar Nayib Bukele como candidato presidencial, cambiará totalmente la dinámica política de izquierda y derecha. Hay que reconocer la participación de Nayib Bukele, en este proceso electoral va a cambiar, si participa, yo creo que esa es la gran jugada de que no participe, va a cambiar dramáticamente el proceso electoral, es decir, para los dos grandes partidos, tanto ARENA como el FMLN, la participación desde allí le va a demandar, como yo digo, esa gran aspiración de buscar nombrar un estadista más que un presidente. También mencionó que esperaba un rol más democrático por parte del candidato Hugo Martínez, quien lidera la nueva fórmula de izquierda y aspira a llegar a la presidencia del país. En la candidatura de Hugo Martínez, yo esperaba que Hugo Martínez se convirtiera, digamos, en ese actor estratégico que sumara a las fuerzas democráticas y de izquierda de este país. No lo veo todavía, no lo veo, no veo la campaña y eso puede ser objeto de más adelante, pero yo esperaría y espero, como lo he dicho en algún momento, que la candidatura de Hugo Martínez le subiera la apuesta a las elecciones y que no estuviéramos hablando de la elección de un presidente, sino de un estadista. Pero todavía creo que Hugo tiene que mejorar su estrategia electoral y empezar a irrumpir en esta arena electoral, más que como el aspirante a presidente, como el aspirante a estadista que este país necesita y que la coyuntura va a demandar. Además, este analista político piensa que la figura de las mujeres en la participación de las fórmulas presidenciales debería ser diferente y éstas convertirse en las candidatas presidenciales. Lamentablemente en este país debería ser al revés, ¿verdad? Carmen Ayra Lazo debería ser candidata a la presidencia, como Karina Sosa debería ser candidata a la presidencia y darle vuelta a la tortilla y no estar hablando de propuestas, de porcentajes de género de 50-50, ¿verdad? Sino que las mujeres, quizás hoy sí necesitamos a las mujeres al frente de este país para que las cosas cambien, pero todavía no está la madurez política para eso. En otro tema, Jorge Urbina hizo una petición especial al presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, para que exhorte a los diputados, que en este momento están vinculados con investigaciones por parte de Providad, a rehusarse votar por los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿a quién van a elegir los diputados como magistrados? ¿Yo qué esperaría? Que demuestre realmente Norman Quijano, que es el funcionario ético que dice que es, que demuestre que es el que conduce la Asamblea Legislativa y que proponga y que pida que todo diputado que está siendo investigado en la sección de Providad de la Corte Suprema de Justicia se excuse de votar para la elección de los magistrados a la sala de lo cotidional y que sean su suplente, porque sería antiético que un diputado que está siendo investigado esté eligiendo al que eventualmente va a ser el juez que va a conocer su causa. Me parece que por transparencia, por fortalecimiento de la democracia, por decencia y por respeto a los ciudadanos, que vamos a votar el otro año y que vamos a dar votos a favor y votos de castigo, lo menos que puedan ser estos diputados es excusarse de conocer a la hora de la votación. Para Urbina, es justo que los diputados tomen conciencia ética y velen por los intereses colectivos de la población y con esto hacer valer su credibilidad. Con imágenes de Aldaira Aguilar, informo para ITV Noticias, Rosa Cerrato. En más información, el presidente de ASI, Eduardo Cader, se pronunció ante el alza de energía eléctrica que está afectando gravemente el bolsillo de los salvadoreños. Incrementos de la energía. Todos ustedes saben de que hay ciclos de revisión de tarifas que se hacen por parte de las autoridades y en esta ocasión, pues no es la decepción. Sin embargo, ahora hay elementos y parámetros que se han conjugado y que tienen que ver con el tema del incremento. El incremento, personalmente, lo considero razonable, ante variables que se han movido y que no nos han favorecido como consumidores. Número uno, las presas están casi tres metros abajo en sus niveles y eso como producto de la sequía que ustedes han podido darse cuenta de los últimos 30 días. Es eso lo que no tenemos ya de lluvia, el invierno no terminó de entrar. Yo pensé que iba a ser un invierno copioso que se había anticipado en su ingreso, pero no hubo tales. Esta ya no es canícula, sino que ya es sequía. Eso por un lado. Por el otro lado, sí hay un incremento en el consumo. Hay un incremento en el consumo y cuando hay un incremento en el consumo, pues hay necesidad de consumir más búnker para producir energía. Y cuando tengo la necesidad de producir con búnker, acudo al mercado del petróleo y el petróleo todos conocen que también se ha disparado. De tal manera que no es que nos conformemos, pero son cuestiones que no están bajo nuestro control. El precio del petróleo, la naturaleza con la reducción de la lluvia y por el otro lado, el crecimiento del consumo en términos marginales, pero que sí impacta la necesidad de acudir al mercado regional, tal vez. Y hay que invertir en ello y es el consumidor el que finalmente los paga. ¡Quédese con nosotros! Ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias. En Río Grande, nos aseguramos que nuestros tamales, riquas, tortillas y pupusas que usted consume, provengan de tierras fértiles y que sean elaboradas por manos expertas. Y desde la cosecha, escogemos el mejor maíz. Puro, original y sin procesos. Río Grande, manos expertas, sabores naturales. Después de una larga trayectoria de sabores, desde 1983, nosotros sabemos lo que te gusta. En Washington, D.C., Restaurante L'Oreal Plaza, el verdadero sabor de la comida española, mexicana y latinoamericana. Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece. Restaurante L'Oreal Plaza. Visítanos en el 1835 en la 18 Street, Northwest Washington, D.C. O infórmate más en nuestra página web www.lorealplaza.com Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Authority. Será un placer atenderlo. Nada se compara a los frijoles Río Grande. Cultivados en buenas tierras, con manos 100% nuestras. Traídos especialmente para que disfrute de ese sabor genuino. Como en casa, búsquelos en tiendas y supermercados. Elija nuestra marca Río Grande y Chirilagua. Frijoles de calidad, blanditos, limpios, como a usted le gustan. Río Grande, manos expertas, sabores naturales. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707. Y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503 arroba gmail.com. New Rentacar. Continuamos con ITV Noticias. Gracias por continuar informándose con ITV Noticias. Según la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, son 60 diputados, entre ellos suplentes y propietarios, de la legislatura del año 2015 al 2018, los que no presentaron en el plazo establecido su declaración patrimonial de cese de funciones, tal como lo exige la Ley de Enriquecimiento Ilícito vigente en nuestro país. La Ley de Enriquecimiento Ilícito en El Salvador obliga a los parlamentarios que conforman el Congreso Legislativo a presentar una declaración jurada cuando inician su cargo y al cierre de su desempeño como funcionarios. Es determinar si ha existido enriquecimiento ilícito en el desempeño de las funciones por parte de un diputado o cualquier tipo de funcionarios y determinar que todo ha sido con transparencia, que no ha habido un enriquecimiento que no pueda ser justificado y que sea actuado al margen de la ley. Sin embargo, no todos los diputados acatan dicha ley. Así lo confirmó el más reciente informe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, al señalar que 60 funcionarios de la legislatura 2015-2018 no presentaron su declaración patrimonial, para descartar que durante su periodo hayan indicios de enriquecimiento ilícito. Y es preocupante que funcionarios que en el entendido de la ética y la transparencia han actuado conforme a la ley no hayan dado un informe a probidad. Por lo tanto, esperamos que exista por parte de las instituciones contraloras esa presión para que estos funcionarios terminen dando cuentas al Estado de cómo han invertido o cómo se han enriquecido, si se puede justificar el ingreso de los fondos que ellos tienen al salir de su cargo. Según la sección de probidad, son 45 diputados suplentes y 15 propietarios, los que no han entregado su declaración jurada de cese de funciones. Entre ellos, Ricardo Ernesto Peñate, Cristina López, Ana Vilma de Escobar, Roger Blandino Nero, Guillermo Gallegos, Juan Valiente, Calixto Mejía, entre otros. Los diputados que no han entregado la información al cese de su función tienen ya una mora de más de 15 días, debido a que la ley establece que la declaración jurada debe de ser entregada 60 días después de que el funcionario termine su gestión. Por el momento, la Corte únicamente se ha reportado con cinco exdiputados de la legislatura 2015-2018 que no presentaron su declaración de toma de posesión y contra quienes probidad ya inició un proceso sancionatorio. Informó para ITV Noticias, Samuel Contreras. Y la Corporación Española, junto a cinco organizaciones más, presentaron los logros del convenio titulado Jóvenes, Participación y Prevención, con el que se ha buscado evitar la violencia en niños, jóvenes y padres de familia. A tres años de la implementación del convenio Jóvenes, Participación y Prevención, la Cooperación Española, junto a diferentes asociaciones, presentaron los resultados de incidencia que ha tenido este proyecto en la vida de los jóvenes para generar una sociedad libre de violencia. Un ejemplo de ellos es la historia de William Alvarado. César para mí fue alguien que se me puso en mi camino para que yo no siguiera haciendo cosas malas ya. Siento que la parte de arriba tiene de lo claro a lo puro. Siento que se me salga así. Siento que así como dibujar cosas malas se siente feo porque cuando uno está pintando siente como que si alguien le está diciendo pinta esto, cosas así, como voces que le dicen a uno y se le vienen las imágenes a uno en la mente y ya desde ese momento que empecé a ir ahí a pintura así, en las clases de César que estuvieron dando, desde ese momento sentí yo que cambió todo porque desde ese momento empecé a pintar cosas buenas ya, paisajes, animales, cosas así. Es necesario hacer una intervención que ponga a la persona en el centro, como hemos intentado hacer nosotros, que ponga a la juventud en el centro y que no deje nada afuera. Quitar cruces que hemos puesto durante tiempo de enemigos o de lastres para el desarrollo, intentar comprender por qué los mecanismos funcionan o no funcionan es la clave. De enero de 2015 hasta la fecha se ha logrado a beneficiar a un total de 8.356 jóvenes y a más de 5.000 padres de familia de los municipios de Zacacoyo, Talnique, Santa Ana, Tecoluca y Zacatecoluca. Estos son programas que están más allá de cualquier color político, más allá de cualquier distinción de religión o de condición social, sino que lo único que se privilegie es la población juvenil en su totalidad para que tenga mejores expectativas. Ese es todo el trabajo que se ha hecho y eso es lo que se está buscando. Otro de los puntos claves en este proyecto ha sido la formación e inserción laboral a través de capacitaciones técnicas y refuerzos académicos. En el tema laboral lo que buscábamos era comprender todos los mecanismos para poder hacer algo con impacto posteriormente. Porque nos hemos topado nosotros y muchos con procesos de inserción laboral que no siempre han funcionado y que no sabíamos por qué. A veces echábamos la culpa a la empresa porque ponía normas muy severas o porque estigmatizaba a jóvenes de determinadas comunidades. A veces eran los jóvenes, los que fallaban, que iban a las entrevistas y luego no se presentaban y no sabíamos por qué, problemas educativos. Intentando hacer un diagnóstico certero de cuáles son las variables que hay que trabajar para esta inserción final. Además de la cooperación española, el proyecto ha sido apoyado por la Fundación Valle, la Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social, entre otras. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Samuel Contreras. El joven tenista salvadoreño Rafael González recibió una beca para realizar sus estudios en el exterior. En la siguiente nota le ampliamos. Es un día de gala, es un día muy importante, es un día donde nuestras ilusiones se vuelven una realidad porque el ver a un muchacho como Rafael alcanzar una importante beca universitaria realmente para nosotros nos dice que tenemos, hace sentido todo el esfuerzo que realizamos en la Fundación. La Fundación Educando a un Salvadoreño FESA, la mañana del jueves, dio a conocer sobre la beca que se le ha brindado a uno de sus estudiantes más destacados en el tenis y quien gracias a su rendimiento académico, ha logrado obtener esa oportunidad de seguir formándose profesionalmente. Gracias a su desempeño académico, deportivo, ha obtenido una beca universitaria en la Universidad Sainte Escolástica en Minnesota, Estados Unidos, donde estudiará por cuatro años la carrera de finanzas. Rafael González, por su parte, mencionó estar agradecido con la Fundación, ya que fueron ellos los que aportaron gran parte de su crecimiento académico y deportivo. Y agradecer mucho a FESA por la oportunidad de haberme agarrado aquí. De no haber sido por esto, probablemente yo no hubiera seguido en el tenis. El señor Rafael González, padre del joven becario, expresó estar muy orgulloso de los logros que su hijo está obteniendo, ya que esta es una de las metas trazadas desde el 2009, año en el que inició su vida deportiva. A Rafa, a mi hijo, pues felicitarlo porque al final él es el que perseveró, él es el que sufrió, él es el que se alegró y hoy es el inicio de una vida. El becario también aprovechó para dar un mensaje a todos aquellos jóvenes deportistas, a nunca rendirse y ser perseverantes hasta conseguir sus sueños. Tengo que decirles que sí se puede, esto es más que todo la fuerza de cada uno, porque siempre he sido mucho del dicho de que el que quiere puede, porque es una realidad, el que de verdad quiere lo va a lograr. Rafael González, a sus 18 años, ha sido acreedor de diferentes medallas en su vida deportiva y asegura que en esta nueva etapa luchará por obtener más triunfos y seguir poniendo en alto a El Salvador. Con imágenes de Aldaira Aguilar, informó para ITV Noticias, Wendy Villalobos. Quédese con nosotros, ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias. Que vuelva la esperanza a nuestros corazones, que vuelvan los líderes de carne y hueso, esos que para salir adelante han trabajado y sudado la gota gorda de sol a sol, como tú y como yo. Que vuelva la gente de paz, esa que no nos enfrenta a unos con otros, la que nos une de verdad. Volvamos a creer, volvamos a empezar, ya basta de esperar que algo suceda por otros. Tu da no es participar, hay algo por hacer, no vamos a esperar que otros lo resuelvan. Que vuelva la gente honesta, no la que regala su sueldo, sino la que no se roba nuestros impuestos. Que vuelva la confianza a gobernarnos. Solo tú y yo podemos hacer que vuelva a sonreírnos el futuro a todos. Volvamos a creer, volvamos a empezar, ven, vamos a unirnos, que aún queda un futuro por construir. Este es el salvador, siempre perteneció al pueblo que ahora se levanta. Vamos, el partido sin pasado para construir el futuro. Afílate, participa, construye. Encuentra más información en nuestro Facebook. Vamos, el salvador. Después de una larga trayectoria de sabores, desde 1983, nosotros sabemos lo que te gusta. En Washington, D.C., Restaurante L'Oreal Plaza, el verdadero sabor de la comida española, mexicana y latinoamericana. Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza. Visítanos en el 1835, en la 18th Street, Northwest Washington, D.C. o infórmate más en nuestra página web www.loriolplaza.com Lo auténtico, fresco y natural de las frutas y verduras lo congelamos para preservar su calidad y textura original como recién cortados y traer a su mesa la pureza y nutrientes de las frutas y vegetales. En Río Grande contamos con cultivos propios, asegurando que lo que usted brinde a su familia haya sido cosechado y seleccionado por manos expertas de su tierra. Río Grande Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746 o llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Sería un placer atenderlo. Hola amigos, les saluda Herbert Flores para invitarlos a la gran gala Orgullosamente Salvadoreño para este viernes 3 de agosto en el Mill Ridge Cottage Inn en Nassau County, Long Island, Nueva York. Este año nos acompaña como invitados especiales Jessica Formoso, Marisol Lino, Yesenia Vásquez, Patricia Ábalos, Ricardo Araujo, William Blanco, el doctor Edgar López Bertrán y nuestro gran Gil Berdandino acompáñenos a celebrar nuestro gran orgullo salvadoreño en una noche llena de glamour, música y folclor. Gala, Orgullosamente Salvadoreño los esperamos. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado, pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707 631-609-8707 y en El Salvador área 503-2223-3047 o escríbanos a newrentacar503 arroba gmail.com New Rentacar Continuamos con ITV Noticias ¿Qué está sucediendo en el oriente de nuestro país? Todos los detalles con nuestros compañeros de televisión migueleña. Hemos escuchado por las redes sociales que dijo la asamblea legislativa a través de de su secuente Carlos Callejas que el agua nos iba a privatizar pero es pura paja. Diferentes organizaciones bloquearon el paso sobre la ruta militar a la altura del sitio conocido como kilómetro 18 durante la mañana del jueves esto como parte de una manifestación en contra de la privatización de la administración del agua estas personas aseguran que la derecha del país busca enfáticamente este propósito algo que no están dispuestos a permitir Hemos preocupados todas las organizaciones sindicales y sociales de este país por la intencionalidad nefasta de la derecha de querer privatizar la administración del agua ellos dicen no es el agua que vamos a administrar pero si la administración ellos lo que les interesa es la plata el billetillo el pistillo el dolarito ellos quieren administrar el dinero entonces tenemos ya como un antecedente de las mentiras que el pueblo salvadoreño ha venido recibiendo Para estos manifestantes la privatización del agua traería graves consecuencias a la ciudadanía especialmente a las personas de escasos recursos económicos quienes no tendrían acceso a este vital líquido Es un gran riesgo sabemos que si el agua lo privatizan lo que van a hacer primero es que las juntas de agua ya no puedan administrar los sistemas de agua dos lo que van a hacer es también hacer que los sistemas de agua comunitarios municipales no funcionen para empezar a poner aquellas fábricas de embotelladoras embotellar el agua vender el agua si ahorita la estamos comprando a 50 centavos una botellita les aseguro que después va a valer unos 50 y eso va a ser un gran problema para la gente más pobre la gente que es escaso de recursos en este país y van a tener el agua la gran empresa privada va a tener el agua la gente que tiene más pisto en este país Es importante mencionar que este tipo de manifestaciones fueron efectuadas en 18 puntos del país donde alrededor de media hora fueron bloqueadas las carreteras principales con el único objetivo de decir no a la privatización del agua en El Salvador En noticias internacionales para los padres de familia que son separados de sus hijos la situación se vuelve complicada ya que muchos de los menores de edad son albergados en instalaciones no adecuadas Decenas de manifestantes desataron el caos y protagonizaron actos de desobediencia civil cerca de las oficinas de ICE en la Florida así expresaban su rechazo a las políticas mediatorias del presidente Trump y condenaban las malas condiciones en que se encuentran adultos y menores inmigrantes detenidos Hoy estamos aquí para que la comunidad sepa que estamos con ellos con la gente que está ahorita en deportación En Phoenix vecinos denunciaron que en un edificio sin las condiciones adecuadas se improvisó un albergue para menores migrantes por una ventana grabaron cuando llegaban algunos de estos menores además según testigos se utilizaban los lavamanos como regaderas Tan triste los niños pequeños y sin sus madres En este centro de detención en Texas madres migrantes separadas de sus hijos escribieron una desesperada carta en la cual piden ayuda dicen que no son criminales y que nunca se imaginaron la pesadilla que están viviendo aseguran el gobierno estadounidense secuestró a nuestros hijos con engaños y sin la oportunidad de despedirnos En la carta también señalan que el gobierno y los jueces no les dan la oportunidad de luchar por sus casos además sienten la presión para que firmen la deportación y así puedan estar más rápido con sus hijos Este inmigrante hondureña acaba de salir de ese centro de detención después de un mes de estar separada de su hijo La verdad fue muy duro porque era un sufrimiento tremendo Según este activista la angustia se agudiza para esas madres tras la denuncia que se hizo en una corte de Los Ángeles señalando abusos en centros de detención para inmigrantes como obligar a niños a beber agua de los inodoros y obligar a las mujeres a quitarse la ropa en frente de guardias Hay algunas madres que están muy preocupadas porque sus hijos tienen condiciones médicas El partido del presidente de México Andrés López Obrador fue multado por las autoridades electorales por el uso fraudulento de dinero de un feideicomiso destinado para ayudar a los damnificados del pasado sismo ocurrido en septiembre del 2017 La autoridad electoral de México impuso el miércoles una multa de unos 10 millones de dólares al partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador Argumentó que hubo un uso fraudulento de dinero de un feideicomiso destinado a víctimas del sismo del 19 de septiembre de 2017 Al fideicomiso ingresaron poco más de 4 millones de dólares y cerca de la mitad fueron aportaciones en efectivo de origen desconocido según uno de los consejeros Luego fueron retirados unos 3,4 millones de dólares a través de cheques dirigidos principalmente a miembros del partido El Instituto Nacional Electoral denunció un sistema de financiamiento paralelo y que además el fin de dar dinero a la población es ilegal para un partido De permitir un esquema como el que está planteado en este expediente lo que estaríamos permitiendo es que los partidos políticos puedan recibir y erogar recursos al margen de todas las reglas de fiscalización que han sido establecidas en nuestra legislación El 5 de julio cuando se había conocido la posible sanción el mandatario electo aseguró que el funcionamiento del fideicomiso fue completamente transparente y anticipó que se apelaría a la multa Nosotros estimamos Luego de conocer los hechos más destacados en el campo internacional ITV Noticias da por finalizado pero antes quiero invitarlo a que usted continúe informándose con nosotros a través de nuestras redes sociales búsquenos en Facebook como ITV El Salvador y en Twitter arroba ITV-SV Los espero mañana Bendiciones Que vuelva la esperanza a nuestros corazones Que vuelvan los líderes de carne y hueso Esos que para salir adelante han trabajado y sudado la gota gorda de sol a sol Como tú y como yo Que vuelva la gente de paz Esa que no nos enfrenta a unos con otros La que nos une de verdad Volvamos a creer Volvamos a empezar Ya basta de esperar Que algo suceda por otros Tú debes participar Hay algo por hacer No vamos a esperar Que otros lo resuelvan Que vuelva la gente honesta No la que regala sus sueldos sino la que no se roba nuestros impuestos Que vuelva la confianza a gobernarnos Solo tú y yo podemos hacer que vuelva a sonreírnos el futuro a todos Volvamos a creer Volvamos a empezar Ven vamos a unirnos Que aún queda un futuro por construir Este es el salvador Siempre perteneció Al pueblo que ahora Se levanta Vamos El partido sin pasado para construir el futuro Afílate Participa Construye Encuentra más información en nuestro Facebook Vamos El Salvador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!